Adiós penitenciaría y toditas las crujías Nos llevan a Manzanillo para las Islas Marías Luego que ya nos formaron entre mi mente decía Ahora si nos apuntan adiós penitenciaría Luego que ya nos formaron nos dieron la provisión Luego en grupo nos sacaron pa' fuera de la prisión Adiós mis padres queridos ya nos van a desterrar